No seas el predilecto de nadie, sé un paria, toma las contradicciones de tu vida y envuélvete con ellas como si fueran un manto, para esquivar las piedras, para mantenerte abrigado. Mira a la gente sucumbir a la locura con hurras copiosos, déjale que te mire de reojo y que tu reojo conteste. Sé un paria, está contento de caminar solo, fuera de moda, o ponte en fila con el abarrotado lecho del río, con otros impetuosos incautos, haz una reunión alegre en las riberas, donde miles murieron por palabras valientes y maltrechas que ellos dijeron. Pero no seas el predilecto de nadie, sé un paria, digno de vivir entre tus muertos. Alice Walker es una poeta y activista que nació el 9 de febrero de 1944 en Itotón, Georgia, Estados Unidos. A la edad de 8 años sufrió un accidente y queda ciega de un ojo. Este acontecimiento le marcó de por vida, ya que sufrió burla por parte de sus compañeros de escuela. Su madre, al notar su tristeza, le regala una máquina de escribir para poder hacer sus tareas. Su interés por las letras le molestó a su padre, ya que tenía una mala relación con él, por lo que Alice decide irse de su casa. Recibe una beca para estudiar en el Spelman College y más adelante en el Sarah Lawrence College. Se involucró en marchas a favor de los derechos civiles, además de publicar sus primeros escritos. En 1967, Alice se casa con un abogado y activista de origen judío y tienen una hija. Su dedicación por la lucha a favor de las mujeres afroamericanas hizo que la pareja se distanciara e incluso dejó a su hija en el abandono. Obtuvo varios premios y reconocimientos, como el premio Candance Artes y Letras, Coalición Nacional de 100 Mujeres Negras, en 1982, y el premio Pulitzer, en 1983, por su obra El Color Púrpura, misma que se llevó a la pantalla grande producido por Steven Spielberg en 1985. Dentro de sus obras se destacan You Can't Keep a Good Woman Down, Stories de 1971, Meridian de 1976, Los caballos hacen que un paisaje se vea más hermoso de 1985, Vamos Chica, el libro de viajes y aventuras de la mujer negra de 1997, entre otros. Espero que les haya gustado el video de hoy. Opinen en los comentarios si desean que les lea un fragmento del color púrpura. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para notificarles que subí un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo.